En esta lección aprenderás cómo crear un sumador de 4 bits y también el concepto de overflow. Tomaremos el sumador completo de la lección anterior y a partir de él podemos hacer sumas de más de un bit. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a aprender más acerca de los sumadores y también vamos a hacer un substractor. ¿Qué es lo que tengo aquí en pantalla? En pantalla tengo un sumador de 4 bits. Anteriormente solo habíamos trabajado con sumadores de 1 bit, ya sea el semisumador o el sumador completo. En este caso estamos trabajando con un sumador de 4 bits. Para poder construir este sumador simplemente nosotros vamos a utilizar varios sumadores completos para llevar a cabo esto. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a necesitar nosotros tener 4 bits del primer número que queremos sumar, que va a ser el número A. Entonces tenemos los bits A0, A1, A2 y A3 y también desde luego vamos a tener los bits del segundo número que queremos sumar, que van a ser B0, B1, B2 y B3. Con esto nosotros tenemos ya los dos números que vamos a sumar. ¿El resultado cómo lo vamos a obtener? El resultado lo vamos a obtener a través de S. Vamos a tener a S0, S1, S2 y también S3. Desde luego parte del resultado va a ser el carry final o el carry de salida, pero no de cada uno de los sumadores, sino del total del sumador de 4 bits. Vamos a tener ese carry. La forma como va a funcionar es muy sencilla. Nosotros vamos a tener la suma para el bit 0. Entonces aquí estamos sumando A0 con B0. Lo que salga de carry de la suma del bit 0 se va a ir, ¿a quién? Pues al carry de entrada del bit 1. Lo que salga como resultado del carry de la operación del bit 1, es decir, sumar A1, B1 y el carry de entrada que le llega, bueno, eso va a ir al carry de entrada del bit 2. Luego en el bit 2, ¿qué operación vamos a llevar a cabo? Vamos a sumar A2 con B2 con el carry de entrada que está recibiendo del bit anterior. Entonces lo que salga de la operación de la suma del bit 2, bueno, ese carry de salida va a ser el carry de entrada, ¿de quién? Del bit 3. Y así sucesivamente si nosotros tuviéramos más bits. Entonces ya con esto tenemos todo lo necesario. Ahora vamos a tener nuestro carry de salida, que es el carry de salida del bit 3, que este se conectaría, bueno, con el siguiente bit o a lo que nos haga falta. Para poder observar el comportamiento de este circuito, he creado, pues, una serie de terminales para que sea mucho más fácil observarlo y no tengamos que ver todo el circuito al mismo tiempo. Entonces en estas terminales he creado las terminales para colocar las entradas del valor numérico A y las entradas del valor numérico B, que van a estar en esta sección. Es más, vamos a, ahí para que lo podamos ver más fácilmente. Entonces aquí yo tengo las entradas de A, las entradas de B, cada uno de estos es un bit, y vamos a tener también las salidas. Vamos a tener aquí el número de salida, que tenemos S0, S1, S2, S3, es decir, cada uno de los bits. Este es nuestro carry final, y nada más para que podamos ir observando las operaciones, he colocado también acá los carries intermedios, y de esa manera poder comprobar que todo esto funciona correctamente. Vamos a empezar la simulación del circuito. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 0, 0, 0, es decir, 0 en A, 0 en B. ¿Cuál es el resultado de esta suma? Pues obviamente el resultado de esta suma va a ser 0 como valor en S, y nuestro carry de salida va a ser 0. Vamos a empezar a sumar algunos números. ¿Qué pasa si yo sumo 1 más 1? Mi resultado es 2. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 0, y llevamos 1 que aquí está. Entonces ese 1 más el 0 que estaba en esta columna me da 1 de resultado total. Vamos a sumar algo un poco más complicado. ¿Qué les parece si hacemos 3 más 1? Aquí tengo 3, porque es 1 más 2 es 3, 3 en binario. Acá yo tengo 1, el resultado me debe de dar 4, que efectivamente aquí está. 1, 2, 4. Ok, entonces vemos esto. 1 más 1 me da 0, y ¿qué es lo que tenemos? Llevamos 1. Ese 1 se suma con el 1 de esta columna, y me da 0, y llevamos 1. 1 más el 0 de esta columna me está dando 1, y de esa manera es como estamos obteniendo el 4. Es más, vamos a ver el circuito para que observen qué es lo que está sucediendo. Y vean cómo el carry entra al bit siguiente, el carry entra al bit siguiente, y ya nos da el resultado final. Y obviamente, bueno, no tenemos un carry total de salida. Ok. Vamos a sumar, voy a colocar aquí el valor de 5, y acá voy a colocar el valor de 3. Entonces, ¿esto qué nos tiene que dar? Bueno, nos tiene que dar el valor de 8. Y efectivamente, es lo que estamos teniendo como valor de salida. Vean aquí cómo va la progresión de los carries. Llegamos al final y obtenemos 1, 0, 0, que es 8. Voy a abrir esto para que podamos ver cómo está trabajando el circuito. Y nuevamente, cómo van avanzando los carries, y se va calculando cada uno de los pasos intermedios. Muy bien. Si yo coloco, digamos, 5 más 5, esto me da 10. Aquí lo tenemos. Tengo 8 más 2, es 10. Entonces, podemos comprobar que esto está trabajando correctamente. Ok. Vamos a hacer, aquí yo tengo 8 más 3, ¿Qué es lo que yo estoy teniendo en ese caso? Esto que está sucediendo es lo que nosotros conocemos normalmente como un overflow. Y el overflow sucede cuando nuestro circuito que lleva a cabo los cálculos, da como resultado un valor que no puede representar. ¿Cuál es el valor máximo que yo puedo representar con estos 4 bits que estoy usando para este sumador? Bueno, el valor máximo que yo puedo representar es 16. Ok. La suma que estoy llevando a cabo, ¿qué es? Bueno, tengo 8 y aquí tengo 9. 8 más 9 me da 17. Es decir, estoy por arriba del valor que yo puedo representar. Y eso es lo que me está generando un overflow. Cuando nosotros tenemos un overflow, el carry final o nuestro carry de salida se va a prender para indicar precisamente ese overflow. Entonces, el resultado que nosotros deberíamos de tener es 17. Pero yo no lo puedo representar acá, porque el valor máximo que puedo representar es 16. Pero si me imagino que yo aquí tuviera más sumadores que continuaran en la cadena, veríamos que tendría un resultado correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un 1. ¿Y qué es lo que está pasando? Acá me está haciendo falta otra columna, que es la columna que valdría 16. No está presente porque el sumador únicamente es de 4 bits. Pero si fuera un sumador de 8 bits, estaría presente. Entonces, la columna de 16 está perteneciendo al carry que yo estoy teniendo de salida. O al carry que me indica el overflow. Entonces, este 16 más el 1 que tengo acá, es el 17 que yo tengo. Sin embargo, bueno, el circuito no lo puede representar. Y por eso estoy teniendo un 1 de acá, con mi carry de salida, indicando que tuve un overflow. Ok, veamos cómo está el circuito. Ok, vean cómo viene. Y acá tenemos ya el resultado final. Que es efectivamente este 1, con también nuestro carry de salida, teniendo la parte del overflow. Bueno, esta es la forma como está trabajando el sumador de 4 bits. Ya resulta fácil de entenderlo, una vez que conocemos cómo funciona el semisumador y el sumador completo. Ahora, el sumador de 4 bits que yo tengo acá, es un sumador sencillo, es fácil de entender el circuito. Sin embargo, bueno, tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que es un poco lento. Ya que el carry tiene que ir pasando entre cada uno de los bits para poder obtener el resultado final. Entonces, ese tiempo extra en el cual se va pasando la señal para obtener el resultado final, hace que mi circuito sea un poco lento. Sin embargo, bueno, lleva a cabo la función que debe de ser. Entonces, tenemos un pequeño tiempo de espera para que nosotros podamos obtener el resultado tal y como es. Existen otros tipos de sumadores que son mucho más eficientes, en los cuales se lleva a cabo la predicción del carry. Y al llevar a cabo esta predicción del carry, el circuito es mucho más rápido que el que les estoy presentando. Sin embargo, la complejidad del circuito es también mucho más alta. Y se necesitan más compuertas para poder llegar al resultado.